Sí, fue la jornada sobre la información del servicio de apoyo a la inclusión que se realiza desde la modalidad de educación especial hacia las escuelas comunes, donde están incluidos alumnitos que tienen certificado de discapacidad o que tienen discapacidad. El tema puntual era sobre de cómo es el servicio, de que se saquen ellos las dudas en que tuvieran y, bueno, informarles lo que nosotros brindamos dentro de la institución de la modalidad común con el servicio de apoyo a la inclusión. En el caso particularmente suyo, por ejemplo, ¿cuántos alumnos tiene a cargo? Sí, yo tengo nueve alumnos a cargo, desde tercer grado, cuarto, quinto, sexto y séptimo, ¿sí? Por lo general, segundo ciclo, incluyendo tercer grado que me tocó. Y después hay otra docente que está cubriendo lo que es primer ciclo. Sí, creo que también tienen nuestros nueve, ocho alumnos también. Yo cumplo la parte del segundo ciclo hasta séptimo grado. Son alumnos que están cada uno en sus grados. Ahora sí creo que tengo dos alumnitos que están en un solo grado. ¿Pero por lo general entonces es un alumno por aula? Un alumno por aula, por lo general. Pero hay situaciones que hay más de un alumno que recibe el servicio de apoyo, ¿no? Debe haber, por ahí se hicieron de dos, tres alumnos. Hay casos de que hay dentro del mismo grado dos o tres alumnos que reciben el servicio de apoyo. Señor, ahora, ¿y cómo se trabaja con la docente de grado, tal vez, digo, planificando esta cuestión de los contenidos durante todo el año? Sí, la docente de grado es la que planifica, la que hace el proyecto, de acuerdo a los contenidos que ella va tomando de su planificación anual, ¿no es cierto? Entonces nosotros solicitamos el proyecto de ella, de las docentes del grado, para modificado, o sea, para hacerle los reajustes para ese alumno que está recibiendo el servicio de apoyo. Se le hace unos reajustes de acuerdo a las actividades, la numeración, si hay que mermarle a la numeración, si hay que cambiar el tipo de letras, que ellos están con una letra mayúscula de imprenta, por ejemplo. Hacerle de acuerdo a la capacidad que tenga el alumno. No siempre se le va a pedir, o va a depender, mejor dicho, de la discapacidad o de la necesidad que tenga el alumno para solicitar estos proyectos, sí, a la docente. Hay alumnos que trabajan con el mismo contenido que la docente está realizando y se le hace el acompañamiento o brindarle material de apoyo para que pueda asimilar más esas actividades o ese contenido que se le esté dándole en ese momento. Y hay otros alumnos que sean más complejos, con mayor necesidad, si se le hacen estos reajustes. Nosotros hacemos los reajustes y se los devolvemos a la docente del grado. Ese proyecto que nosotros le realizamos, los reajustes, ella tiene que trabajarlo con ese alumno, dándole las copias o la modificación de una lectura, en caso que sea así, o una modificación de la numeración, o ampliarle más porque el niño escribe más grande, tiene una letra más grande. Toda esa modificación le damos a la docente y en el momento que nosotros no acompañamos a ese alumno, los días que no lo acompañamos, ya tiene él de dónde va a trabajar, con qué actividad va a trabajar. ¿De manera que pueda trabajar en conjunto tal vez con el resto de los compañeros? De igual manera que el resto, se hace lo posible de mantener la misma actividad modificada, ¿sí? Si ver matemáticas, tendrá que ver el área de matemáticas, si ver una numeración hasta el mil, él tendrá que ver una numeración más reducida, de menor cantidad, de acuerdo a lo que él pueda. Y si es lo posible, siempre se acompaña con el material concreto para que pueda ser más asimilado por el niño. Hay alumnos que van a necesitar que esté mayor tiempo permanente con él, acompañándolo, porque es obvio que el docente común no puede con los 30, 29 alumnos que tiene, entonces necesita que sea una atención mucho más personalizada, ¿sí? Entonces yo particularmente me pongo más horas con ellos. Y a los que menos necesitan, voy una vez o dos veces a la semana, porque pueden hacerlo solos, lo pueden realizar solos, o hacen los mismos contenidos, las mismas actividades que el resto de sus compañeros. Siempre hablando con la docente del grado, consultando cómo va, cómo está, si necesita algo más, hablando con la alumna también, y lo posible el padre, si ve que es como esta reunión que también hicimos. ¿Y aprovechó para hablar con los papás y ver algunos avances o no? Claro, que los papás se aproximan a la escuela, aparte de hablar con la docente del grado, hablar también con la docente de apoyo y decir, mi hija no funciona con esto, habrá que modificarle, cambiarle, y bueno, ya vamos ahí viendo, ¿sí? Esta reunión se habló también sobre el tema eso, de que no solo tenemos nosotros la palabra, última palabra, sino que los papás, que ellos son los que más conocen a su hijo, y en la casa deben actuar de otra manera, que ellos lo vean y que nos consulten a nosotros. Y ahí hacemos la interacción, o sea, nosotros como docentes de apoyo a la inclusión, somos un nexo también entre las ambas instituciones, entre ambas modalidades, ¿sí? La sugerencia que yo puedo brindarle al docente o a los padres van a ser dadas por el equipo de apoyo de la escuela especial, donde me vengan a plantear a mí la situación, yo voy, consulto con el equipo de apoyo de la escuela especial, vengo y vuelco esa información al docente de grado dándole las orientaciones o sugerencias, y así también con los papás, lo posible, si ellos se arriman a preguntar. Y las calificaciones lo califican con las mismas libretas que tiene el resto de los chicos, pero de ellos depende el PPI, que es el proyecto pedagógico individual. En ese proyecto es donde se va a ver de qué manera el alumno, ahí se ve todas las barreras que puedan tener y tratar de ver, de solucionar o de hacer desaparecer esas barreras, ¿sí? Con la intervención nuestra en lo posible. Y hay una parte de la diversificación que se llama, donde si es necesario hacer una reducción de los contenidos que la docente está dando en ese mes, por ejemplo, seleccionamos nosotras, docente especial, el contenido que va a ser apto para ese alumno. En ese contenido se va a poner el objetivo dado para ese alumno y el tipo de evaluación, los criterios de evaluación es para ese alumno. De esa manera se va a evaluar ese alumno y de esa manera lo va a poder la docente calificar al alumno y va ahí en esa libreta. Y hay casos que no necesita esa diversificación, entonces se lo evalúa de igual manera o por ahí con otras orientaciones que lo haga de manera oral, porque lo escrito es lento para hacerlo, que se lo evalúe de manera oral, que desarrolle una evaluación oral, entonces la docente ya puede calificarlo, pero con el contenido que ella misma está dando.